Libra sin duda es uno de los socialites del Zodíaco. Tienen facilidad para relacionarse y para llevarse muy bien con todo el mundo. Habrá quien diga que son hipócritas, habrá quien diga que son diplomáticos. ¿Yo qué podría decir aquí? Creo que no tienen por qué hacer suyos los problemas de otros. Y mucho menos cuando las dos partes son sus amigos. Así que creo que están muy alejados de la hipocresía. Más bien, creo que están muy cercas de la diplomacia. De Libra no podemos esperar que ellos se metan en problemas porque no les gustan. Pero sí que los metan. Porque en ocasiones son incapaces de decir que no. Por eso me los tachan después de que son hipócritas. Porque a Libra no le gusta la palabra no. Para algunos también son inseguros, incapaces de tomar decisiones. Aunque según la abuela preguntan el tú que harías a todo el mundo ciertamente. Eso no lo vamos a negar. Pero al final Libra se queda con lo que a ellos les parece mejor. Así que más que inseguro yo diría que son listillos todos ellos y todas ellas. Pero bueno, ya en cuestión de amores tenemos una persona que es tranquila, equilibrada. Y que siempre nos va a mostrar su lado alegre y tranquilo si está enamorado o interesado en una persona. Hago la aclaración. Si están enamorados tenemos un Libra romántico, cariñoso, siempre listo a aclarar cualquier malentendido que pudieran llegar a tener o que pudiera molestar a su amorcito. Y por supuesto siempre va a tratar de evitar las discusiones que puedan crear demasiada tensión dentro de la relación. Si llegara a haber algún pleito dentro de la pareja, Libra va a ser el primero en tratar de poner la paz. Siendo Libra el que dé el primer paso siempre para decir lo siento. Es decir, van a ser como que no pasó nada aunque esté pasando todo. Ay, pero qué lindo, ¿verdad? Qué dulzuras. Qué bomboncitos de chocolate. Pues sí. Pero. Bueno, ¿qué quieren? Ya saben, yo siempre tengo un pero. Libra es refinado, delicado y odia la vulgaridad. Sí, sí, sí. A Libra no le gusta una persona vulgar. No les gusta lo corriente. ¿Qué digo? No les gusta. Detestan lo corriente. Y no me refiero al precio de algo, ¿eh? Sino a la calidad de las personas. Y por qué no de las cosas en algunas ocasiones. Porque lo que es feo, tampoco no se crean que les gusta mucho a Libra, ¿eh? No me refiero a algo que les regala a alguien que sea muy sencillo. Eso lo aprecia realmente Libra. Más bien no van a apreciar mucho lo que sea vulgar a la vista. No sea que les regalen una cosita relacionada con temas sexuales o que cuando se está hablando con Libra se esté utilizando el doble sentido si no ha dado lugar Libra. Esto es como poner un repelente anti-Libras. Porque Libra lo que va a hacer es dar un paso atrás y no permitir que esta persona se les acerque. Posiblemente sí sonrían y sean amables porque esa es la naturaleza de Libra. Pero de eso, a que esa persona forme parte de sus amistades o de su grupo cercano a Yulmar. No olvidemos que la gente de Libra pues es elegante, son refinados. Así que si no me los van a tratar como reyes y reinas, ni se molesten porque no van a durar mucho en una relación con ellos, ¿eh? Libra quiere la atención, quiere el respeto, quiere el romanticismo. Quiere ser tratado como tratan ellos. O sea que te tratan muy bien. Tiene un trato muy bonito Libra. Y por lo tanto Libra exige que se le trate bien. Libra si hay algo que odia es que lo hagan perder el tiempo. Así que en un arranque te cierran la puerta en las narices y te dicen a jugar a tu jardín corazón. A mí me gusta la seriedad. Ay, bueno, ¿qué quieren? Ellos de verdad entregan su corazoncito. ¿Y no les hace gracia que me los traigan a la vuelta y vuelta? ¿Cómo que hoy sí, mañana no y después pues como Capulina? Ay, quién sabe, quizás a lo mejor, no sé, tal vez puede ser, pues no, esto no le gusta a Libra. Pero bueno, ya lo conquistamos a nuestro o a nuestra Libra. Y ya viviendo con ellos agarren aire mis ángeles. Y si agarren una buena bocarada de aire, porque necesitan muchísima libertad. Si les queremos poner demasiadas reglas y prohibiciones, irán a una tienda de deportes, Ustedes comprarán unos zapatos deportivos ultra cómodos y saldrán corriendo con rumbo desconocido, pero lejos de ustedes. Colibra, no se crean que es bueno jugar a la casita, ¿eh? Ya saben, yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Y los vamos a regañar, les vamos a estar dando indicaciones todo el día y vamos a estarle exagerando aquello de dónde estabas, con quién estabas, por qué sonreíste y así estabas coqueteando. Ay, ¿qué hacías con fulano o con perengana? Y me dijo mi comadre que por ahí te vi, te vio un amigo mío con fulano de tal, ¿me quieres explicar qué hacías con esa persona? Aquí sí, mis ángeles, cuidado, porque los vamos a conocer enojados. Si Libra odia algo, es que se dude de ellos. Se supone que si están con una persona, es porque quieren a esa persona y no por esa persona, por más que la amen, van a renunciar ni a sus amistades, ni a poder salir en su trabajo con un cliente o tener que hablar con el jefe o irse a tomar el café con los compañeros de trabajo, simplemente porque ya tienen una pareja. Libra separa muy bien su vida familiar de su vida laboral y para Libra es una grosería que su pareja se esté metiendo en el terreno profesional o bien en lo que Libra considera como algo privado. Por otro lado, uno de los errores que yo creo que pueden ser fatales cuando estamos con un Libra es el darle celos, porque aunque dicen que no son celosos, va a ser raro el Libra con el que hablen ustedes que les digan, eres celoso, que les diga, sí, sí, soy celoso, no, la mayoría van a decir, no, yo no soy celoso, no que voy a andar siendo yo celoso o celosa, claro que no, pero créanme que sí lo son y son muy celosos. Jugar a darle celos a Libra nos puede salir muy caro, porque esa persona maravillosa, amable, sensible, que siempre se preocupa y se ocupa de su amorcito, se transforma en un demonio y te lleva al infierno. Los celos sin duda a Libra le caen muy, pero muy, pero muy mal. Es un gran error querer jugar a los celos con Libra, pero por la buena y si se le da la seguridad que necesita y la atención, claro está que vamos a tener seres sensibles, apasionados, románticos, atentos, sociables y bueno, 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 muy posesivos, sí, 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 muy posesivos, sobre todo si aman demasiado van a ser extremadamente posesivos con su pareja, pero eso sí, de que aman a su pareja, la van a amar y de que van a ser fieles con su pareja, van a ser fieles, sí aman, hago la aclaración, sí aman, porque luego por ahí me dejan mensajes de que yo tengo un Libra y es súper infiel, bueno, entonces quiere decir que ya no te ama tanto, pero si te aman, claro que son fieles, por eso se ofenden tanto cuando hay dudas, porque se supone que si están contigo, pues es porque te aman, pero bueno, los defectos de Libra son muy bien sabidos, no toman decisiones hasta no estar bien seguros, y es justamente de ahí que se vean inseguros preguntando, oye, ¿tú qué harías con esto? Oye, ¿tú qué harías con esto otro? Oye, ¿y si te pasara esto cuál sería tu reacción? Pero como ya lo dije, no es tanto por ser inseguros, es para estar seguros ellos de lo que van a hacer. Son también muy celosos si les provocan los celos, y generalmente con un Libra que nosotros lo hacemos que se siente inseguro o celoso, las cosas salen muy mal, así que hay que tener mucho cuidado con el asunto de los celos si tenemos una pareja misma. Son muy bondadosos si esto hace que sus parejas se enojen con ellos por aquello de que el día que tú no tengas, a ver si estos te vienen a ayudar, ¿y saben qué? Sí es muy cierto. Pero bueno, ¿y con quién se llevan bien estos angelitos? Según la abuela Gina, con sus hermanos de viento, se llevan re que te bien. ¿Y quiénes son sus hermanitos de aire? Pues Géminis y Acuario. Porque tienen la misma naturaleza. De los signos de fuego, yo diría que se llevan muy bien con Sagitario y con Leo. Y de los hermanitos de tierra, yo diría que se llevarían muy bien con Virgo. Con los de agua, aquí no sé qué decirles, mis ángeles. Creo que con Escorpión formaría tornados definitivamente. Y unos huracanes, qué madre mía. Aunque como amigos no iría nada mal una relación. Con Aries, que es de fuego, pues yo diría que primero llamen a una ambulancia, llamen a los bomberos, y pues creo que este par sí que harían verdaderos incendios. A pesar de ser opuestos, hago la aclaración, y de que pueden ser muy buena pareja, pues tendrían que andarse con cuidado los dos. Tendrían que medirse muy bien las consecuencias de los problemas que pudieran tener, porque esta parejita es verdaderamente explosiva. De los signos de tierra, a pesar de que Tauro es muy cálido, de que son muy apasionados, pues con Libra, mis ángeles, ni les cuento los remolinos de tierra que podrían hacer este par, y aparte peligrosos esos remolinos, porque me les podría nublar totalmente la vista. No es una buena pareja, según la abuela Gina. Y bueno, de los signos de agua con el que menos creo yo que podrían tener un amorío, pues sería con Pisces, porque a Pisces, mis ángeles, bien me lo podrían matar de un coraje, y de los portazos antes de salir, ocuparían una puerta de acero o comprar una cada mes. Pero vamos por partes, vamos a ver cómo se llevan con cada signo, y ahí ustedes saquen sus conclusiones. Libra, Aries. Bueno, aquí volvemos a lo que les he dicho con otros signos, un signo de fuego que es el carnero, y uno de aire que es Libra. Imagínense un bracero listo para una carnita asada. Este fuego bien controladito creo que puede llegar a sacar chispas en una relación, y vaya que la pueden pasar muy, pero muy bien. Libra sabe muy bien cómo calmar los arranques del impulsivo carnero, le va a enseñar a pensar antes de actuar, a irse por la vida un poquito más seguro, aunque bueno, a Aries lo que le sobra es seguridad. Más seguro por la vida me refiero yo a metiéndose menos en problemas. Porque no olvidemos que nuestro Libra es muy de pensar, es todo pensamiento. Y bueno, como amigos, pues también sacan chispitas de colores, se divierten como nadie, los dos son muy apasionados, los dos son muy divertidos, y claro que se encantan este par. Pero, ay bueno, ya se las saben, mis ángeles. A Libra quiero que sepan que no le gusta que le gobiernen, y nuestro carnero hace lo que quiere porque puede y porque se le da su reverenda gana. Y de paso, la gente que ama tiene que hacer también lo que ellos quieren o se enojen. ¿Y qué creen? A Libra no se le da la gana que le digan qué hacer, a dónde ir, o cómo tiene que comportarse. Así que, ¿qué es lo que pueden hacer este par en caso de que no se pongan de acuerdo? Pues que la pasión se les puede convertir en quemazón que no podrían apagar fácilmente. Este par, mis ángeles, pudieran terminar odiándose de por vida. El fuego necesita el aire para arder, eso es cierto, pero es posesivo. Y bueno, el aire no se puede atrapar, se le tiene que convencer para que se quede al lado de alguien, no forzado, sino porque el aire quiere quedarse. De llevarse muy bien como amigos, por supuesto que se llevan maravillosamente bien. Y cuando digo maravillosamente bien, es que se llevarían bien en cualquier terreno. No se crean que únicamente, pues como buenos amiguitos, o como amantes, o como amigos para salir a tomarse un café. No, se la llevan muy bien como compañeros de trabajo, como todo. Pero ya en una relación, el carnero tendría que controlar el querer poseer, porque al carnero le gusta poseer, no le gusta tener, le gusta poseer. Y por su parte Libra, pues tendría que hacer todo lo que el carnero quiera, y lo que él diga. ¿Pero qué creen? Pues eso sí que va a estar bien difícil, que Libra haga todo lo que el carnero quiere. A lo mejor al principio, cuando empiece la relación, tal vez. Pero una vez que Libra se sienta ambientado y seguro, que se agarren, porque van a tener unos pleitos de padre y señor mío. Por su parte Libra va a tener que controlar sus celos, que son bastante, con su carnerito, porque los hombres y las mujeres de Aries, pues son dioses de fuego, mis ángeles. atraen miradas, atraen coqueteos, y bueno, aquí ya tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Libra quiere derecho de exclusividad. Digo, si ya tienen una guapurita, toda hermosa y elegante en casa, ¿por qué tienen que andar viendo a otras personas? ¿Pero qué creen? Mientras que Libra está reclamándole al carnero, que si tiene semejante belleza en casa, o semejante guapurita en el caso de los hombres en casa, ¿por qué tiene que andar viendo a otros? Pues Libra es un coqueto naturalito y profesional. Y el carnero, estas cosas lo sacan totalmente de control. Así que imagínense los pleitecitos que van a tener este par. Sí, sí, ya saben, ¿a quién estás viendo? ¿Con quién estás coqueteando? ¿Por qué le sonreíste? ¿Por qué viste a esa persona de esa manera? Ahora sí se saluda a los compañeros de trabajo, ¿eh? Qué bonito. Ay, no, qué miedo, mis ángeles. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería aquí? Según el Zodíaco, son almas gemelas, Aries y Libra. Pero creo que tendrían que trabajar mucho y cuidar estos detallitos de los que acabamos de hablar para que puedan encontrar un equilibrio. Si hay verdadero interés entre los dos, si hay verdadero amor, y bueno, por supuesto, sobre toda la parte del amor, que realmente estén interesados en llevar una relación a ser permanente, claro que puede ser una relación de muy larga duración, donde se van a llevar muy bien, pero los dos van a tener que estar cediendo todo el tiempo si quieren que la relación funcione. Libra, Tauro. Bueno, mis ángeles, creo yo que una combinación de aire y tierra es un poquito complicada. Imagínense una tormenta en el desierto. Mientras que se lleven bien y estén de acuerdo, todo va a ir muy pero muy bien. Como amigos o como amantes, creo que podrían llegar a algo, pero una vez que Libra comience a hacer todo pensamiento y a imponer sus razones en todo, aquí Tauro lo más seguro es que se imponga y van a comenzar los problemas. Digamos que los dos se van a dar la contraria todo el tiempo. Bueno, mientras que esté iniciando la relación, lo más seguro es que se den por su lado los dos, pero ya en pareja la cosa va a cambiar drásticamente y se van a dar la contraria constantemente. Aunque claro está que si Tauro está muy enamorado, si ama realmente, va a tratar de dejar que Libra lleve la relación, pero... Ay, bueno, mis ángeles, ya saben. Yo siempre tengo mi pero. Y una vez que Tauro se canse de que Libra lleve la relación, será como cuando se nos cae un papel y se lo lleva el viento y se lo lleva el viento y allá vamos detrás nosotros renegando porque no lo alcanzamos. Y esto de dejar que Libra lo arrastre, pues a Tauro no se crean que le va a gustar mucho. Y aquí es donde van a comenzar los problemas. Por otro lado, Tauro es posesivo, es muy dominante y esto con Libra, pues no más no. A Libra no le gusta eso de que le quieran imponer y le quieran decir qué hacer, a quién ver, cuándo sonreír, eso de que para todo le digan ¡Ay, ya estás coqueteando! Esto no lo tolera Libra. Y sí, 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 ya sé que por ahí ya hay algunos de ustedes que están ¡Ay, no, abuela! Pero si mi novio es Tauro o es Libra y todo es coser y cantar. Sí, sí, claro, yo no lo dudo. Al inicio de una relación uno oculta lo malo y le da por su lado a su amorcito. Así que vamos a mostrar nuestro lado sensible y delicado y pues digamos que nos vamos a interesar mucho en lo que el otro quiere o en lo que el otro dice. Y más este par que tienen muchas cosas en común. A los dos les encantan las cosas bellas. Perciben la belleza, tanto Libra como Tauro, de una manera muy especial. Y a Libra le va a encantar un Tauro que se interese en su trabajo. Le va a interesar un Tauro que se ha dedicado con sus cosas, responsable, amoroso y muy apasionado. ¡Claro que sí! Pero van a tener que trabajar mucho en la relación para que la relación funcione. Porque de que tienen cosas en común, pues sí, no olvidemos que los dos signos son regidos por Venus, que es el planeta del amor. Así que pueden compartir una gran cantidad de cosas y disfrutar muchísimo la compañía del otro. Y bueno, la pasión y el amor ni hablamos, mis ángeles. Porque los dos se van a dejar llevar por el amor y los dos se van a encantar. Tauro también puede ayudar mucho a Libra a tocar el cielo, mis angelitos. Los apoya a alcanzar sus metas, les enseña que cuando se tienen metas claras todo es posible. Y Libra también va a hacer tocar al cielo, a Tauro, complaciéndole todos sus deseos, hechizándolo con su elegancia, con su buen sentido del humor, con su diplomacia y por supuesto con esa coquetería y sensualidad tan de Libra. Como amigos funcionaría el maravillosamente, como amantes sin duda funcionarían genial, como socios ni les platico. Pero como relación en lo personal, mis angelitos, creo que los dos tendrían que buscar el equilibrio. Y creo que Tauro, pues podría matarme de un coraje a Libra, mis angelitos, con el asunto de los reclamos. Porque a Libra no le gusta que le reclamen. Y pues Tauro es muy dominante. Así que como verán, esta es una relación muy fuerte entre Tauro y Libra. Así que si llega a haber una separación, les va a costar muchísimo trabajo olvidarse. Es decir, se aman como nadie, pero no se entienden. ¿Qué quieren, mis ángeles? Es una de esas relaciones de ni contigo ni sin ti. Te odio, pero te amo. Pero bueno, cuando hay mucho amor, ¿por qué no intentarlo, caramba? ¿Y qué tal si resulta? Ah, ¿verdad? Creo que con esta parejita, a pesar de que, según yo hago la aclaración, según yo es una pareja que le costaría trabajo, también tienen muchas cosas que podrían ayudarles a luchar por la relación. Y en una resulta, ¿no creen? Digo, todo es posible. Libra Géminis. Bueno, bueno, aquí con los gemelos hay amor donde has estado. Géminis cae redondito con Libra. A Géminis le encanta la coquetería y la elegancia de Libra y, ¿por qué no? Lo divertido que puede llegar a ser. Los Géminis son tan amables, tan divertidos, tan sociables y tan entregados a su pareja cuando aman, hago la aclaración siempre, cuando aman, o cuando están interesados o muy enamorados, que Libra va a quedar también flechada por Géminis en cuanto se conozcan. Los dos son signos de aire, así que tienen la misma naturaleza. Los dos son libres, coquetos, sociables. Pero bueno, Libra, aparte de todo, es muy, pero muy elegante. Son muy artísticos. Adoran todo lo que sea bello y le dan una tranquilidad a Géminis que para qué quieren. A ver, a ver, a ver, quiten esa cara que hablo de los novios. Ya sé que ya en pareja la tranquilidad se vuelve celos y dónde estabas en vino porque no me respondiste las llamadas. Ay, me dejaste en visto, en WhatsApp, no me respondiste. Llamé a donde me dijiste y no estabas ahí, ¿eh? No estabas y agárrense mis ángeles porque se arma la Tercera Guerra Mundial. Pero esto después lo veremos. Ahorita estamos en la parte linda. Ya dentro de una relación pueden tener choques bastante fuertes porque Géminis es muy cambiante, es muy voluble. Un día están de buenas, mañana no están tan de buenas, o les gusta mucho algo, mañana no están muy seguros. Y bueno, Libra, no se crean que no es voluble, también tienen lo suyo y también Libra, como signo dual, también es bastante cambiante y detecta un cambio hasta de mirada en Géminis, es decir, Géminis, imposible que le pueda mentir a Libra. Libra, cuando no se siente atendido o deseado por su pareja, se nos pone muy, pero muy melancólico y ni qué decir de celosos, ¿eh? Y esto molesta muchísimo a nuestro divertido Géminis porque, pues a ellos no les van bien ni los desplantes, ni las escenitas, ni los reclamos, y mucho menos el llanto. Con Géminis, a lo mejor da buen resultado el llanto una vez, pero ya la segunda y la tercera, lo más seguro es que se den media vuelta y dejen llorando ahí a su pareja y ellos se vayan a hacer sus cosas. Porque para Géminis ya sería puro teatro y ellos no se molestan con esas cosas. Por otro lado, el romanticismo, al principio, pues es genial para Géminis, pero ya empareja demasiada miel a Taranta Géminis, así que comienza a mostrar su lado racional y anticursilería, hago la aclaración, y eso puede ser tomado por Libra como un ya no te amo, ya no te quiero, o ya no me importas, cuando no es así. Géminis simple y sencillamente no le gusta la cursilería. Y con esto no quiero decir que Géminis no tenga detalles y de repente le dé por ser romántico, pero no es su naturaleza. Géminis prefiere demostrar el amor y el afecto con regalos, con atenciones, pero no con palabritas de uy, mi bomboncito, el bebé de mamá. O sea, estas cosas con Géminis como que no van muy bien. Y Libra, cuando está enamorado, pues, está enamorado, mis ángeles, ellos ven todo bonito, quieren proteger mi mar y apapachar a la pareja, y aquí es donde ya dentro de una relación tal vez comiencen a llevarse mal Libra y Géminis. Géminis le va a parar los pies a Libra con los apapachos y los arrumacos, y Libra, que no está acostumbrado a eso, puede tomarlo como un ya no te quiero. La relación, claro, que es muy buena con estos dos, como la pongan, como amigos, como socios, como amantes, como pareja estable o como matrimonio, ustedes sabrán. Como quieran llevar una relación, va a prosperar sin duda, pero ya cuando estamos hablando de una pareja, pues aquí sí, mis ángeles, hay que tener en cuenta que va a tener sus altibajos y que van a tener que aprender a manejar esos altibajos si quieren que la relación sea a largo plazo, pero de que se llevan bien, pues sí. Libra, cáncer. Bueno, mis ángeles, pues aquí tenemos un signo de aire y uno de agua. Yo siempre pienso que este tipo de relaciones no salen muy bien. Cierto que pueden ser amigos, pueden ser socios, pero ya como parejas, ay, no sé, no estoy muy segura. Volvemos a lo mismo, mis ángeles, son dos elementos que yo diría que juntos son complicados. Cáncer, como un buen signo de agua, es todo sentimiento, todo emoción, y Libra es muy mental, todo pensamiento, y bueno, los sentimientos no piensan, ya saben. Yo misma aquí muchas veces les digo que cuando hay que tomar decisiones hay que utilizar la razón y no el corazón ni las emociones. Así que ya saquen ustedes solitos sus cuentas, mis ángeles. Por supuesto que agua y aire se atraen y de qué forma, mis ángelitos. El problema aquí es que cuando las cosas no van bien, este parecito que se atrae tanto, pues termina siendo no son los huracanes muy destructivos y dejan unas marcas que madre mía, muy, pero muy poderosas en Libra y en Cáncer. Sí, sí, a cada uno por su lado. Es otro de esos amores de amo a odiarte ni contigo ni sin ti. Se enamoran y piensan en una vida en común, ya saben, el cangrejo construye y planea alrededor de su sensual y elegante Libra, que por cierto es volátil igual que un perfume. Sí, 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 comienzan con muchísima fuerza, pero las rutinas de Cáncer comienzan a ser lo que se quiere escapar y va bajando la intensidad poco, poco, poco a poquito hasta que de plano un día dice Libra se acabó. En cambio Libra ama los cambios, le encanta sentir la libertad, salir, conocer, relacionarse con las personas, le encanta ser amistoso, jovial, son coquetos. Libra lo que quiere es vivir y aunque entienden muy bien ese asunto de la casita blanca y de la vida en pareja, pues digamos que no le gusta que la quieran tratar de atrapar. Lo dicho, mis ángeles, al viento no se le atrapa porque cuando lo intentamos se nos escapa entre los dedos. Y bueno, a esto también hay que sumar que el cangrejo va a celar a Libra como no se imaginen. Y esto a Libra por supuesto que no le va a gustar. Yo no digo que no son muy celosos también las personas de Libra pero pues a ellos no les gusta que lo celen. A ellos les gusta tener la libertad de hablar, de salir sin miedo de que Cáncer vaya a estar todo el tiempo detrás de ellos, que le diga con quién puede hablar, con quién no puede hablar. Y para Libra esto de tener que estar buscando siempre la manera de que el cangrejo no se siente inseguro termina por cansar los mis ángeles al grado de que pueden llegar a mentir para no lastimar al cangrejo. No porque lo hagan como algo malo, más bien para evitar discusiones. ¿Y qué pasa? Pues Libra comienza a ocultar cosas que no tienen nada de malo, pero pues por aquello de no hagas cosas buenas que parezcan malas, a aquello termina en grandes discusiones. Por otro lado, la fuerza con la que Cáncer asume el compromiso, pues sencillamente asusta a Libra la mayoría de las veces y el cangrejo, pues no crean que finge cuando hace sus tangos, ¿eh? El cangrejo realmente sufre, ya que las actitudes de Libra lo van a confundir siempre. Y aquí es donde comienza el drama y donde Libra dice este muñeco o esta muñeca cambian de aparador. ¿Por qué? Porque odian los problemas, los melodramas, o sea, no es para Libra este tipo de situaciones. Como relación, yo creo que no los recomiendo sinceramente, salvo que haya demasiado amor y muchas ganas de asumir el compromiso. Yo creo que es mejor quedar como buenos amigos. No estoy diciendo con esto que no se pueda dar una pareja entre Libra y Cáncer. Ojo con eso porque acuérdense que todavía están los ascendentes que a lo mejor sí son muy compatibles. Lo que estoy diciendo es que uno de los dos va a tener que sacrificar demasiado para que esta relación funcione. Ahora sí que la decisión es de ustedes, mis ángeles. Libra Leo. Bueno, sin duda se llevan de maravilla. Tenemos a Libra que es aire y a Leo que es fuego. El aire aviva el fuego y juntos hacen cosas realmente lindas. Pero también mal equilibrados pues esto puede tener pues yo diría que muchísimos problemas. Pero la mayoría de las veces las cosas salen muy bien con esta parejita de Libra Leo y pueden llegar a relaciones muy duraderas. Los leones hermosos y seductores derrochan seguridad y fuerza ante Libra que quedan impactadas e impactados con el hermoso leoncito. Por su parte Libra se muestra alegre, delicada, elegante. Libra le da muchísima vida al león que por supuesto que va a tratar de imponerse a Libra queriendo controlar y mandar en la relación en todo momento. Y nuestro diplomático Libra le va a hacer creer al león que él manda, que él controla todo. Pero en realidad mis ángeles la última palabra siempre será del coqueto o de la coqueta Libra que por supuesto que Libra va a permitir que su controlador leoncito resuelva absolutamente todo y por supuesto Libra se va a volver un poquito dependiente del león. Pero a la hora de la toma de decisiones hará creer al león que él está tomando las decisiones cuando en realidad pues Libra será la mano que mece la cuna. ¡Ay! ¡Quiten esas caras! ¿Cómo que Libra se vuelve dependiente del león? Bueno, mis ángeles, a todos nos gusta sentirnos atendidos y tener que él nos diga ¡Ay no! No te preocupes mi vida yo voy no te preocupes mi vida yo lo hago no te preocupes mi vida yo voy a arreglar tal cosa y por supuesto que a Libra igual que a la mayoría de nosotros esto le puede llegar a encantar y más si es un guapo o una divina leona ¿eh? Libra puede llegar a ser tal maravilloso compañero para Leo que no se pueden imaginar pero cuidado aquí ¿eh? que los leones son gatitos mimosos grandotes y les recuerdo que los gatos pierden el interés cuando no hay que casar así que si Libra se relaja demasiado y le dice a su león soy tuya o tuyo eternamente con el tiempo Leo puede llegar a perder el interés bueno ¿qué quieren? Ah ¿dudan lo que les estoy diciendo? ¿se atreven a dudar de la abuela? Bueno esto está bien fácil si tienen un gatito en casa o tienen algún pariente que tenga un gatito obsérvenlos mientras están jugando mis ángeles agarren ustedes algo para jugar con el gato y pongan atención en ellos mientras que ustedes están moviendo el juguetito ellos van a estar muy interesados pero una vez que ustedes dejen de mover el juguetito y lo pongan por ahí en el suelo ellos de inmediato van a perder el interés es igual que cuando cazan un ratón mientras el ratón se resiste ellos van a estar muy interesados pero una vez que se deje de mover el ratón o ya esté el muerto se acabó el interés entonces ¿qué tenemos por aquí entre Leo y Libra? muy sencillo mis ángeles tenemos una relación genial pero hay que mantener interesado al león Libra si bien es cierto que se sentirá protegida y segura necesitará también que el león no lo sepa si si hay que guardarle el secretito al león y nunca decirle te amo por toda la vida y toda la eternidad ya no tienes que hacer absolutamente nada para conquistarme porque soy tuya o soy tuyo porque entonces el león va a perder el interés y por supuesto mis angelitos hay que mantener la llama del amor encendida todo el tiempo entonces ¿qué creo yo de esta parejita? bueno pues creo que esta pareja si es muy afortunada definitivamente si pero va a tener que encontrar el equilibrio dentro de la relación si logran encontrar el equilibrio pues entonces si mis ángeles estamos hablando de una pareja que puede llegar a una relación muy agradable y a largo plazo Libra Virgo bueno pues aquí tenemos una combinación de aire y tierra y pues de que se gustan se gustan de que se atraen se atraen sin embargo ambos son muy diferentes y tal vez en las diferencias pudieran encontrar el amor pero habría que considerar varias cositas para Libra Virgo podría resultar algo limitado y para Virgo Libra pudiera resultar algo arriesgado bueno no algo muy arriesgado como amigos funcionan muy pero muy bien yo diría que maravillosamente bien Libra le quita los miedos a nuestro centrado Virgo y Virgo a Libra le enseña a no ir sin control como pareja podría existir un compromiso muy agradable entre los dos si lo saben equilibrar cuidadosamente ya saben mis ángeles los excesos de ambos lados son los que podrían romper una relación entre un Virgo y Libra Virgo por su parte tendrá que entender que Libra no se conforma con saber que es amado hay que decírselo hay que demostrárselo y sobre todo hay que mantenerle interesado o Libra podría pensar que no hay interés y salir a buscar el amor que no tiene con Virgo porque pues terminaría muy aburrido con tanta calma de Virgo pero sobre todo creo yo que terminaría muy aburrido con un entorno en el que todo tiene que tener una explicación porque a Virgo no le va a bastar con que Libra le diga ok me equivoqué ya está tienes razón Virgo va a querer que Libra le explique tranquilamente por qué hizo lo que hizo que la llevó a hacer aquello que hizo o bien que lo llevó porque a Virgo digamos que le gusta estar bien seguro de lo que va a decir de lo que va a hacer y por lo tanto va a pedir muchas explicaciones que a Libra por supuesto no le gusta dar a esto habría que sumarle que Libra tendría que entender que Virgo tiene otras preocupaciones más importantes que decirle a cada momento lo maravilloso lo guapo y lo perfecto que es su Libra ya que las facturas no se pagan solas y Libra todos bellos ellos y ellas pues le distraen mucho la atención a nuestro centrado Virgo creo que si logran encontrar un punto medio esta relación si podría tener bastantes posibilidades ya que Libra se maravilla con la inteligencia de Virgo y Virgo se fascina con la elegancia con la belleza con la delicadeza de Libra que por supuesto trae mucha alegría a la vida de Virgo hay bueno que quieren Virgo suele ser aburrido en ocasiones pero digamos que llega Libra y Libra le pinta de colores su mundo además de que Libra entiende muy bien el humor de Virgo que no siempre entienden otras personas que luego me lo tildan de ser demasiado sarcástico de humor muy negro pero fíjense que Libra festeja y se ríe de sus chistes aunque ciertamente no son del todo chistosos pero para Libra si le parecen chistosos los entiende los festeja y en una palabra le puede llegar a encantar Virgo al grado de que cuando diga Libra es que me encanta su sentido del humor todas las miradas se le van a quedar a Libra como diciéndole perdón de que sentido del humor hablas pero que creen Libra entiende perfectamente a Virgo y que creo yo de esta relación pues bueno creo yo que es una relación que tiene muchas probabilidades de ser muy duradera y aunque la aconsejaría un poquito más como amistad como socios o como amigos ocasionales creo que como pareja también pudiera funcionar muy bien si los dos ponen de su parte aquí yo luego los veo que ven los videos del Zodiaco y luego dicen uy apenas que le iba a decir uy no y apenas que iba a invitar a salir a tal persona pero no ya con lo que vi mis ángeles el amor es amor y no es de oráculo ni de adivinación ni de nada cuando hay amor todo es posible y cuando hay mucho amor y los dos ponen de su parte por supuesto que se puede dar una relación este tipo de cosas nos sirven más bien para darnos una idea de cómo pudiera ser la relación y qué cosas tendríamos que mejorar o adaptar para que la relación se consolide pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con Virgo Libra Libra aire aire que maravilla no creen mis ángeles los dos piensan sienten y ven la vida de manera muy similar los dos son muy sociables les encanta la gente les encantan las fiestas la música el baile claro que aquí tiene mucho que ver el ascendente no olvidemos eso pero les recuerdo que estamos viéndolo de manera general ok entonces vamos a ver cómo sería una relación entre dos libras muy libras bueno pues yo sinceramente creo que aquí se podrían encontrar su media naranja y tendrían una relación no solamente muy divertida también muy apasionada llena de romanticismo llena de aventura pero también es cierto que siendo tan iguales podrían aburrirse rápidamente si no encuentran la forma de darle variedad a la relación además aquí hay que tener muy en cuenta que Libra cuando está enamorado pues es muy celoso y Libra es un coqueto natural ahora sí que le sale naturalito no es que quieran coquetear ellos tienen esa manera de ser que hace parecer que están coqueteando aunque no sea así y ustedes dirán pero cómo pues así mis ángeles sonríen se mueven hablan siempre pues muy salerosos ellos se tocan el cabello todo lo que hacen siempre lo hacen con mucha coquetería y con mucha sensualidad y esto por supuesto que muchas veces hace que se malentiendan sus intenciones y por supuesto a sus parejas no les hace ninguna gracia que otros y otras miren a su amorcito y este es ese tipo de cosas que sí podrían causar mucha inseguridad en la relación de Libra Libra y por supuesto escenas de celos muy dolorosas esta yo creo que es otra parejita que pues podría lastimarse mucho y les podría costar muchísimo tiempo iniciar una nueva relación sí, sí mis ángeles esta pareja de Libra con Libra el día que se dejan es sumamente difícil que se olviden así que si se pasa de la amistad al amor van a tener que considerar muy bien los riesgos que podría tener pasar de la amistad al amor porque si pierden esa relación en algún momento también van a perder a ese amigo maravilloso que podría ser otro Libra pero bueno mis ángeles como siempre lo digo el amor es amor y lo puede todo cuando hay voluntad de las dos partes por supuesto que se podría dar la relación sin embargo van a tener que superar los problemas que les van a dar ese asunto de los celos y las inseguridades que pudiera ocasionarle su pareja cuando crean que les puede ser infiel ¿les va a ser infiel? pues no lo más seguro es que no pero el asunto de esa coquetería natural de la que hablábamos hace unos momentos los puede llevar a pensar que sí y pues me los puede llenar de inseguridad mis ángeles y una relación donde tenemos todo el tiempo por la inseguridad pues son relaciones un poquito dolorosas sin duda pero si logran superar estos problemas yo creo que esta podría ser una relación que tiene muchísimas posibilidades de ser muy duradera por supuesto que van a tener que cuidar la relación y ya saben hay que ceder uno u otro todo el tiempo y buscar términos medios ya saben mis ángeles ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre Libra Escorpión bueno mis ángeles yo siempre digo que aire agua no es precisamente la mejor relación porque la naturaleza de ambos es muy pero muy diferente los signos de agua son muy emocionales son muy sentidos y bueno Escorpión es el más fuerte de los signos de agua es el guerrero ¿qué tenemos aquí? bueno pues este escorpión es reflexivo es el que calcula es el que planea pero en un momento de emoción pierde todo y le gana la rabia la venganza el rencor y se vuelve un poquito difícil para Libra por su parte Libra deja ir le interesa el problema solamente en el momento que está ocurriendo después deja que la vida cobre si hay algo que cobrar y Libra continúa su camino pero Escorpión si se queda con la espinita y esto nos podría llevar a relaciones pues un poquito fuertes mis ángeles donde la pareja tendría que trabajar muchísimo para que funcione y si ya sé los que me están oyendo ahorita deben de decir ay pero si mi novio es un escorpión y yo me la llevo genial o mi novia es escorpión y es bellísima sensual y me la llevo genial pues si mis ángeles porque están en el periodo de romance escorpión puede resultar muy complejo para Libra porque a Libra no le gustan los misterios y escorpión tiene un montón mis ángeles a escorpión no le gusta mucho la vida social y Libra en cambio es sumamente social a esto tendríamos que agregar que la gente de Libra pues son coquetos por naturaleza y los escorpiones son muy posesivos y sumamente celosos cuando aman ciertamente juntos pueden sentirse muy pero muy atraídos y tener una relación de esas de te amo obviarte se enamoran con muchísima fuerza pero una vez que comienzan los celos de escorpión Libra comienza a tener la necesidad de libertad comienzan las dolorosas separaciones los reclamos los gritos y pues las cosas no terminan bien ahora sí que hablamos de esa combinación que es aire con agua y aquí sí mis ángeles hacen unos huracanes devastadores no olvidemos que escorpión es un signo muy fuerte de los tres signos de agua es el más fuerte y pues Libra es muy adorable pero a la mala madre mía escorpión puede ser demasiado dominante y muy celoso para un Libra que necesita muchísima libertad para sentirse feliz y con Libra mis angelitos aplica lo que yo siempre les digo en este canal con los signos de aire no se puede atrapar al viento porque se nos escapa entre los dedos mis ángeles pero para esos que ya tienen la carita de desilusión y dicen no abuela pero pues es que yo apenas andaba viendo y ahorita me dices eso bueno si escorpión logra en un momento dado contenerse tratar de agarrar al pobre de Libra y quererlo meter dentro de una jaula y evita esos celos respetando la naturaleza de Libra pues entonces podría ser una buena relación pero sinceramente mis ángeles yo creo que escorpión asusta Libra al primer problema sin embargo como siempre lo digo si es amor verdadero pues ya encontrarán ellos la forma de salir adelante y vencer cualquier diferencia que haya entre los dos pero no va a ser fácil y uno de los dos va a tener que ceder muchísimo ya lo dicen por ahí que siempre el que ama más es el que va a ceder sin embargo mis ángeles como amigos aquí si pueden ser amigos de toda la vida amándose comprendiéndose apoyándose aconsejándose entonces pues que recomiendo yo pues Libra con Scorpio más bien como amigos como socios como relación también pero van a tener que trabajar muy duro en esa relación para que funcione Libra Sagitario bueno pues aquí tenemos una relación de aire fuego ambos se sienten vivos juntos se atraen y se vuelven locos este parecido los dos son muy divertidos son sensuales son sociables sin embargo ya para una relación pues habrán que ponerse muy bien de acuerdo porque Libra podría esperar demasiado de Sagitario y Sagitario no siempre va a estar dispuesto a sacrificar su libertad por el amor bueno que quieren estos mágicos caballitos Sagitarios son adorables sensuales y lindos pero pues están igual que Libra con el tema de la libertad además de que Sagitario no se crean que toleran muy bien el asunto de los celos y pues aunque Libra es coqueto por naturaleza y demás no tolera que su pareja sea coqueta por supuesto que Sagitario va a tener mucho interés en conocer a su pareja y Libra se va a enamorar de lo optimista y positivo que puede resultarle Sagitario los dos pueden entenderse de maravilla intelectual y físicamente si si los dos son sumamente sensuales y afectivos cuando están enamorados ambos comparten muchos intereses ambos son ambiciosos son divertidos y juntos se encuentran la medida exacta entre el trabajo y la relación y también aquí es importante decirlo que ambos se van a comprometer en esa relación y antes que amantes van a ser amigos porque porque funcionan maravillosamente bien esta pareja incluso después de romper fíjense que si pueden seguir siendo amigos sin tenerse ningún tipo de resentimiento ni de rencor aunque por supuesto cuando una pareja comparte tantas cosas y son tan iguales pues también van a tener que cuidar el no caer en rutinas ni en monotonías porque ese tipo de cosas pueden hacer que la pasión se apague en un dos por tres y ambos busquen por su lado a otras personas no olvidemos mis ángeles que el fuego se apaga cuando deja de soplar el viento así que creo que el secreto estaría el no dejar que se nos aburra Sagitario si no lo vamos a comenzar a ver poner pretextos hasta que un buen día diga sabes que mi amor no eres tú soy yo tú eres maravillosa eres excelente pero yo no te merezco así que ya me voy ya se la saben el resto de la historia ya la conocemos la mayoría porque yo creo que todos hemos vivido ese momento de no eres tú soy yo qué pienso entonces de esta relación bueno pues pienso que se pueden llevar muy bien que pueden tener cualquier tipo de relación exitosa si en cualquier terreno funciona perfecto esta relación pero deben de poner algo más que ganas para que una relación de amor a largo plazo se dé pero de que funciona libre y Sagitario funcione libra capricornio bueno pues aquí tenemos otra relación bastante difícil creo yo una tormenta de tierra donde el aire levanta la tierra ya saben cómo funcionan los fuertes vientos levantan el polvo y la tierra hacen hasta remolinos y pueden llegar a ser muy peligrosos porque ni siquiera puedes ver que tienes delante de ti creo que tanto capricornio puede resultar muy complicado para libra como libra para capricornio creo que les va a costar un poquito de trabajo entenderse ¿por qué digo esto? bueno porque libra podría terminar loco con el estructurado capricornio que necesita un plan para todo y a libra le gusta pues digamos un poquito más la sorpresa libra le gusta más descubrir en el camino y esto para capricornio no tiene sentido a capricornio si quieres ir a algún lugar le tienes que decir porque si quieres gastar le tienes que decir exactamente cuánto quieres gastar y esto para libra podría resultar un poquito complicado porque libra hace lo que se le da la gana ahora bien ciertamente la relación podría darse pero libra tendría que sacrificar muchísimas cosas para entender y adaptarse a capricornio además de que capricornio no es demasiado social y no entiende que libra necesite interactuar con otras personas todo el tiempo posiblemente al inicio de la relación capricornio si permitiría que libra sea demasiado sociable y hasta la coquetería de libra le parecería divertida pero una vez que ya estén en la relación las cosas se pueden poner muy difíciles y libra más que una relación podría estar viviendo dentro de una prisión que va a terminar por asfixiarle tarde o temprano por otro lado libra necesita que su pareja participe en su vida social le gusta que pues su pareja la acompañe o lo acompañe si tiene algún evento o algo que hacer en la calle y capricornio no se crean que va a estar muy dispuesto a dejar su trabajo o su tiempo libre para andar de fiesta o en los compromisos sociales de su pareja capricornio más bien va a preferir quedarse en casa con su pareja viendo alguna película haciendo alguna cosita dentro de casa y esto pues digamos que a libra no le va a agradar mucho y tal vez no esté muy dispuesto a tolerar este tipo de situaciones por mucho tiempo no olvidemos que libra es aire no se le puede limitar y mucho menos retener así que que quieren que les diga mis angelitos yo pienso que capricornio y libra no es la pareja del millón para mí esta pareja no tiene muchas posibilidades salvo que capricornio acepte salir con los amigos de libra y pues no tener enclaustrado a libra todo el tiempo es decir el mundo de libra nunca va a ser solamente capricornio al menos al inicio de la relación tal vez libra acepte que su mundo sea capricornio pero una vez que la relación avance libra va a tener la necesidad de retomar su vida social de ver a sus amigos de reírse de bailar de salir y esto yo dudo que lo soporte capricornio si esta pareja no sacrifica algo para poder ajustar la relación va a estar siempre en peligro de romperse ya que les va a ser muy difícil ponerse de acuerdo porque los dos son diferentes buscan cosas diferentes y esperan cosas muy diferentes el uno del otro pero bueno mis ángeles como siempre lo digo si aplican la fórmula mágica tal vez resulte como que cual pues esa de donde uno grita el otro se calla donde uno levanta la voz el otro baja la voz uno se pone terco y el otro cede y de esa manera tal vez funcione la relación en fin para mí Libra y Capricornio no harían una buena pareja pero ahora falta ver qué es lo que dice la parejita si hay mucho amor con toda seguridad y con muchos sacrificios podría llegar a funcionar esta relación Libra Acuario pues como dice la canción mis ángeles el aire huele amor con este parejito se comprenden se encantan se cubren las espaldas el uno al otro se divierten se gustan se derriten el uno por el otro yo diría que esta relación de un Libra con un Acuario pues no es solamente divertida yo diría que también es una relación muy creativa Acuario tiene todas las grandes ideas que fascinan a Libra y Libra tiene la alegría que por supuesto fascina Acuario Libra ejecuta esas grandes ideas haciendo que la relación sea sumamente divertida para los dos porque este parecito se vuelven los cómplices perfectos Libra no olvidemos que también es muy creativo siempre busca nuevas formas de volver a enamorar Acuario no olvidemos mis ángeles que Libra es muy romántico no solamente son sensuales también son muy suaves en su trato y el romanticismo de Libra es muy especial porque es un romanticismo muy fino aparte de que Libra se las va a ingeniar para tener fascinado y enamorado Acuario todo el tiempo porque le va a ayudar a realizar cada uno de sus sueños y por supuesto los dos van a tener ambiciones en común así que no les va a costar trabajo volar juntos para alcanzarlas por otro lado la elegancia de Libra hará posible que Acuario tenga un hogar cómodo agradable elegante del que solo va a querer salir de la mano de su adorado o adorada Libra pero ay bueno quiten esas caras que ya saben que yo siempre tengo un pero mis ángeles y aquí el pero es que Acuario no va a ser muy feliz siendo siempre él el que tiene que decidir ya sea hombre o mujer pues a ellos les gusta que su pareja también tome decisiones y que estas decisiones se discutan entre los dos y Libra pues nosotros sabemos que se deja querer ya lo decíamos con Leo a Libra si se le ofrece hacerles todo pues que mejor y la pareja siempre cree que va a ser ella la que va a mandar la que va a dominar y no no es así Libra es el ay mi amor me podría hacer esto ay mi cielo yo quisiera tal cosa pero si no se puede no no importa oye mi amor tú crees que podrías ayudarme con esto y la pareja piensa que ellos se están dominando la relación cuando en realidad Libra es la que lleva la relación como con lo que siempre les digo en este canal mis ángeles Libra no pide ni ordena sugiere así es de que la pareja ni cuenta se da que es ella la que está dominando la relación o él en el caso de los hombres pero tomando en cuenta lo que ya les decía de Acuario pues con una relación de Libra Acuario si Libra se relaja demasiado y decide que sea Acuario el que tome todas las decisiones pues sí que podría ser que Acuario se aburra y busque en otros cielos algo que lo emocione más digo no todo es amor y romanticismo mis ángeles al menos no para Acuario porque Acuario siempre busca tener cosas diferentes en su relación con la intención de que el fuego del amor se mantenga siempre vivo no olvidemos mis ángeles que el aire necesita libertad y están al lado de alguien solo si ellos quieren estar a fuerzas es muy pero muy difícil que se mantengan al lado de alguien si un signo de aire no quiere estar al lado de una persona por placer porque se le da la gana porque le gusta porque se siente a gusto lo más seguro es que al primer descuido desaparezca por otro lado Libra con el tiempo se nos puede volver muy celoso y los celos créanme que no le van nada bien a Acuario Libra no se toma nada bien la falta de atención y Acuario se distrae con mucha facilidad si entra la relación en un momento dado en rutina su monotonía pues mis angelitos aquí el Acuario se nos distrae o bien si comienzan los celos si comienzan los problemas los pleitos los gritos aquí también que pasa Acuario se enfría y desaparece y bueno Libra cuando ama mucho si que se vuelve muy celoso y muy posesivo no importa si es hombre o mujer y creo yo que con Acuario los celos van muy pero muy mal aparte de que Acuario pues es muy libre Acuario no cree en eso de que ya nos casamos o ya vivimos juntos tú eres mío para ellos es libertad o libertad así que aquí es donde yo creo que esta relación si pudiera entrar en algunos problemas uy que caritas no hombre mis ángeles estos son detallitos que les tengo que decir pero definitivamente para mí esta relación es muy buena como amigos como socios como amantes o como pareja si es lo que quieren pero ahora falta ver que dicen ustedes puede ser muy agradable una relación entre Acuario y Libra para los dos pero acuérdense que hay que trabajar duro para que una relación funcione Libra es hermoso es sensual es romántico tiene muchísimas cosas lindas que le van a encantar a Acuario y por su parte Acuario es muy inteligente es muy divertido es sumamente ingenioso así que los dos tienen mucho que ofrecerse el uno al otro aunque por supuesto como en todas las relaciones van a tener que ajustar esa relación a la medida de los dos y sobre todo buscar la manera de que los dos estén contentos pero yo creo que esta pudiera ser una relación bastante afortunada así que quiten esas caras y a luchar por ese Acuario o viceversa ese Acuario a luchar por ese maravilloso Libra Libra Pisces bueno aquí tenemos de nuevo aire y agua y ya habíamos hablado de que es una combinación un poquito compleja y creo que de los tres hermanitos del agua pues con Pisces sería con el que menos se podría entender Libra dentro de una relación claro está de que se atraen pues sí definitivamente sí se atraen y de entrada pueden tener muchísima química Pisces queda atrapado por la personalidad de Libra porque cuando Pisces conoce a Libra es como si se le abriera un abanico de colores de posibilidades a Pisces le va a encantar Libra por la alegría por la sensualidad y sí por supuesto que se va a flechar digamos que Libra le pone el azul al cielo gris y melancólico de Pisces Libra le da mucha alegría le da libertad de ir y venir a donde él quiera sin control salvo que Libra esté muy enamorado ahí sí ya es otro cantar porque entonces sí se le haría mucho a Pisces por otro lado el amor lo ve muy diferente Libra y Pisces Libra lo ve más carnal y Pisces más espiritual para Libra el amor y el sexo van de la mano y son muy importantes dentro de una relación mientras que para Pisces la compañía y la comunión espiritual es más importante ya saben el entenderse lograr una relación armoniosa con seguridad y esto es muy bonito y está muy bien pero resulta que Libra es un dios o una diosa del amor ellos están regidos por Venus así que precisan sentirse amado y amar para funcionar dentro de una relación y el no sentirse deseados pues les provoca muchísimos problemas de autoestima y esto pues digamos que Pisces no lo entiende porque tienen diferentes ideas del amor entonces yo diría que mientras que Libra esté interesado en Pisces lo va a hacer que se sienta muy seguro lo va a hacer que se sienta feliz querido etc pero ay bueno ya saben mis peros fíjense que Libra se cansa muy pronto de la tranquilidad y la pasividad de Pisces y tiene la necesidad de buscar nuevas aventuras para sentirse vivo como ven ciertamente yo no digo que no pueden tener una relación muy profunda y pueden amarse sin duda con muchísima pasión e intensidad pero Libra necesita algo más que sueños fantasías romanticismo temas espirituales etc 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 para tener una vida en común mis ángeles recordemos que la naturaleza de Libra pues es más vivar les gusta socializar les gusta salir son muy apasionados y si bien es cierto que lo espiritual les puede llegar a llamar la atención esto no va a ser por mucho tiempo porque la fantasía a Libra pues lo puede tener entretenido un tiempo pero muy poquito ya una vez que se enfada Libra pues digamos que Libra con mucha frecuencia va a comenzar a bajar al pececito de su nube rosa y va a querer atarlo al suelo para que vea las realidades que ve Libra y esto por supuesto que no le va a gustar a Pisces y otras tantas veces Libra va a querer salir volando por una ventana como si fuera un pajarito de la mano de Pisces por supuesto pero aquí tenemos el problema de que si nuestro Pisces está ese día melancólico o está triste o está deprimido o no tiene muchas ganas de ver a nadie porque tiene esos días que quiere estar a solas con su pareja pues entonces Pisces va a preferir quedarse en casa y esto para Libra puede llegar a ser sofocante así que que quieren que les diga mis ángeles según la abuela Gina esta relación no es buena para ninguno de los dos como amigos claro que funciona y funciona súper bien como socios como compañeros como amantes también porque no pero ya como una pareja estable pues habría que ordenar muchísimas cosas en esta relación para que funcione comenzando por la parte material porque Libra no vive de sueños Libra quiere ver cosas que estén ahora sí físicas en realidad y los sueños que enamoran a Libra en un inicio de la relación ya cuando está la relación a la mitad ahí ya Libra ya pregunta a ver ok me prometiste tal 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 y yo no he visto nada para cuándo va a ser y si Pisces prefiere seguir soñando y haciendo planes pues Libra termina sencillamente por cansarse aunque bueno como siempre lo digo en mis ángeles el amor es amor y no existen oráculos ni astrología ni adivinos ni brujas ni absolutamente nada que obliguen a funcionar o no funcionar una pareja yo creo que si se aman antes de decir que no sirve una relación hay que ver cómo van las cosas tratándose no solamente porque lo dice alguien que la relación no va ustedes lo crean de entrada creo que hay que tener la experiencia con la persona y después tomamos nuestras propias decisiones bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con la mejor pareja para Libra espero que les gustó el video que lo disfrutaron aunque ya saben en mis ángeles tenemos un signo ascendente y un signo lunar les recuerdo que nuestro signo ascendente es como nos presentamos ante los demás y nuestro signo lunar cómo vivimos las relaciones puede ser que lo que yo haya dicho aquí muchos digan pero es que mi pareja es por ejemplo Pisces y yo me la llevo muy bien con esta pareja habría que ver qué signo ascendente tienen qué signo lunar y de aquí es de donde se desprenden esas cositas de qué pero por qué pero si se fijaron en general pues por supuesto que se adecua a la pareja tal vez el cómo se lleven con ellos ya es diferente pero si esto es más que nada para que lo tomen en cuenta no para que lo tomen al pie de la letra ahora sí que lo que siempre les digo son pequeños mapas guías pero bueno mis angelitos si les gustó el video por favor regálenme su like si quieren ayudar a la abuela compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y si no están suscritos a mi canal que están esperando suscríbanse les va a gustar ahí donde lo ven si les va a gustar este canal pero bueno mis ángeles yo soy Gina Mateos estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones